¡Llegó! ¡Ya llegó! ¿Quién es? Gallito. ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¡Aguro por los cuernos! ¡Era su peso! ¡Estamos viendo! ¡Van, habla! ¡Abre, Carlos! ¡Abre, cierra Andy, la de vestuario! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Qué pasión! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Wow! ¡Señor, muy elevado a usted! ¡Qué placer! ¡Qué gusto tenerte! ¡Vale, Vale! ¿Cómo estás? ¡Te presento a tus amigas! ¡Qué, Cristian Castro! ¡Qué golosidad! Oye, ¿por qué entras tan seriecito? ¿Quién te va a creer que llegues así? ¡Ay, aplójate! ¡Tremenda sonrisa, mira! ¡Qué gusto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Un placer! ¡Bienvenido! ¡Qué hermosa estás! ¡Estás preciosa! Te estaba viendo y, la verdad, no lo estaba yo creyendo. ¡Ay! ¡No queremos que estás creyendo! Antes de empezar a platicar, Cristian, ¿es cierto que Paulina es de tus mejores amigas? Porque siempre ha dicho... ¡Yo no dije que mejores amigas! ¡No, siempre! ¡Típico! ¡No, no! ¡No es mi compa! ¡Yo siempre! Oye, voy a ser madrina de su boda, de testigo. O sea, queremos saber si es cierto. Ni está invitada a la boda. Oye, sí lo es, sí lo fue y lo seguirá así. ¡Ay! Nos íbamos de pinta juntos. Le copiaba en los exámenes, ¿verdad? Linda. ¿Por eso le probaste? Te llevabas a Miguel de Allende. ¿Cómo nos la pasamos? Estas cosas no las platiques aquí porque piensan que soy bien decente. No, no. Era realmente una chica muy activa. ¡Ahora no! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué dice ahorita? Activa en sus redes, ¿no? Define, define, activa. Muy dos malosas. Define, activa. No, mejor que no sea quien decidía. Pues era la onda, era la onda ser amigo de Paulina, la verdad. Quien estaba con Paulina estaba en la onda. ¡Ay, lo máximo! Pero quien escucha a Cristian Castro está en la onda. Eso sí. La verdad es un hombre que ha llevado una carrera espectacular. Muchas gracias. Que ha hecho muy bien las cosas. Yo creo, desde mi punto de vista, una de las mejores voces que existen en Latinoamérica. Qué lindo, muchas gracias. Y tenemos algo especial, muy especial para ti. ¿Lo quieres ver? Una semblanza. ¿Cómo sabes? Por ejemplo. ¿Por qué adivinas? Paulina, déjalo. ¿Qué comes Paulina? ¿Me lees los menús o qué onda? ¿Cómo sabes esa semblanza que con mucho cariño preparamos para ti? Él es uno de los máximos exponentes de la música pop romántica en español. Canta, autor y actor mexicano que trae en la sangre el talento heredado por sus padres, Verónica Castro y Manuel el Loco Valdez. Y comenzó su carrera desde los seis años participando en distintos proyectos televisivos como El Derecho de Nacer y llamando de inmediato la atención por su simpatía y carisma. Gallito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí. Y mi mamá me grabó el disco y lo grabé jugando, jugando como un niño. Juega cualquier cosa así, jugué a cantar y ahora lo que era un juego se convirtió en mi vida, ¿no? A lo largo de su carrera ha cosechado gran cantidad de éxitos y según la revista Billboard, es el tercer cantante de habla hispana más destacado de la historia, logrando colocar 29 de sus temas musicales en los primeros lugares del ranking Top Latin Songs. No hace falta llevarte a la gloria, vestida de novia. Ha grabado más de 30 producciones como Agua Nueva, Lo Mejor de Mí, Mi Vida Sin Tu Amor y El Culpable Soy Yo, logrando vender cerca de 25 millones de discos alrededor del mundo. Y sus temas como Azul, No Podrás, No Hace Falta y Es Mejor Así entre muchos más, lo han hecho acreedor a más de 65 discos de oro, 31 discos de platino y un sinfín de reconocimientos en distintos países del mundo. Hoy, él está en el foro de Sale y el Sol, totalmente en vivo. Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón. Cristian Castro. Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras, era blanca y yo era gris. ¡Aplausos! ¡Bárbaros! Gracias. Han hecho grandes cosas en la vida, Cristian. Has tomado grandes decisiones y sin lugar a dudas, ahora has tomado la más importante. ¿Y quiénes son ellos? ¿Por qué tienen mi rostro? Es que tenemos una sorpresa, Cristian. Con varias, varias sorpresas. Perdón por a Cristian que le quedó apretadita, pero es fan. Ya subió un poquito. Pero tenemos varias ofensas el día de hoy y vamos a empezar por la primera. Muchas gracias. La intención del día. La intención es lo que cuenta. Es que mira, la intención del día es reconcíliate. Todos los días nosotros tenemos una intención aquí en nuestro programa. Reconciliarnos. Reconciliarnos. Y yo creo que ahora estás completamente reconciliado con el amor. Sí. ¿No? Acra, sí. Al 100%. Yo creo que sí. ¿Alguna vez te peleaste con el amor, crees? Yo creo que... Y tuviste miedo de pronto a volver a dar un paso y decir, ¿sabes qué? Sí, apuesto por el amor nuevamente. Y tuviste tus dudas, tus pausas. Caray, uno duda. Sí, claro, te peleas contigo mismo. Estás frustrado, ¿verdad? La frustración romántica es terrible, terrible. Pero ¿qué tuviste que vivir? ¿Qué tuviste que vivir para reconciliarte con el amor? Pues es una suerte muy grande, ¿no? Encontrarlo. Ese es el problema. Que definitivamente no llega tan fácilmente. Ese no llega tan rápidamente. Hay que esperarlo, ¿verdad? Que también es un regalo, digamos. Llega con Dios, yo creo. También se abren como unas puertas así. Es lo que me pasó ahora. Es que como que llegaron dos cosas. Llegó Dios y llegó el amor. O sea... Que es lo mismo. Que es lo mismo finalmente. En realidad es un regalo tan grande que uno también se enoja con la vida porque no llega. No lo entiendes, ¿no? De momento. O ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya no voy a tener otra oportunidad. Por favor, alguien, deme una oportunidad, ¿verdad? Pero parece que no y parece que no y de pronto sí. Así que pues hay que aprovechar mucho cuando hay una oportunidad y en serio portarse muy bien. El respeto sobre todo. Claro. Que eso es, digamos, lo que lleva verdaderamente el amor. Es el respeto, creo yo. Y nada, la decisión de verdad es muy bonita hacia Dios y limpiar todo un poquito de tu vida, de las cosas que hiciste mal, tratar de ya reivindicarte y por fin llegar a ser humano, ¿no? Porque lo que más quieres es parecerte a las mujeres de vez en cuando y decir, caray, o sea, cómo una mujer puede sostener también el amor, puede de pronto ser tan fiel, estar con una entrega tan bonita. Y nosotros nunca le podemos dar ese servicio, ¿no? Ese, porque son servicios que ella te da y que tú a veces no le puedes dar. Yo creo que porque estuve muy joven. Estuve muy joven y la juventud realmente es muy bonita y también terrible, ¿no? Y este fin de semana nos hiciste partícipes y testigos a muchos de una situación bien importante que te invitamos a que la veamos. Tú fuiste el protagonista de la historia, pero vamos a invitar a toda la gente a que recuerde esto. Qué color. Pásale a la chimenea. Ahí está. Pásale a la chimenea, pero que es que no corrió. Pásale a la batería. Pásale a la chimenea. Pásale a la batería. Agárrenle su guitarra, doña Luzman. Lo que queríamos ver era... No, lo que vamos a ver seguramente. No, vamos a verlo, vamos a verlo, chiquita. Y pedir, pedir hoy la mano de una mexicana que ha dado tanto que ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida, mi amor, te pido que ojalá, te ruego, que te cases conmigo. ¿Te casarías conmigo? Sí. ¡Qué oderro! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Pues me vuelvo a hincar para decirte lo bonita que eres Para decirte que para mí no hay mujer más hermosa que tú Que te agradezco tu amor Que te agradezco el cambio que vas a hacer en mí Y hoy pues todas estas personas que vienen con Karina a verme Vamos a celebrar a esta preciosa niña de Puebla De perdón, de Toluca, Toluquita la Bella Un aplauso para Toluquita la Bella por favor Qué linda manera de hacerlo, ¿no te morías de los nervios? Oye, sí, pero ¿no viste el diario El Reforma? Se lo puse en Reforma, la pregunta Realmente ¿Unos días antes? No, ese día, en la mañana Salió el diario Reforma y ahí pues tuve que pagar porque nada de que ¿Cómo no, Cristian? Pásale Nosotros aquí te apoyamos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo supo que era para ella? ¿Le pusiste su nombre? Sí, le puse Karol Victoria, te quieres casar conmigo, Cristian Castro En marco, porque la pagada va en un marco Ya, sí, exactamente Y de ocho módulos Ok Porque sí, pagué ocho módulos Sí, para que se vean grandes ¿Y yo de yo? Claro, entonces Espera, ¿están tocando? Perdón Mi manager le dijo ¿Voy a abrir la puerta? Saliste en el Reforma O sea, un reportaje tuyo A ver, velo Y entonces yo le digo Ay, mi amor, por favor, chécalo ¿No? Ay, no, no, no Y ya lo empezó a fijar y ya lo vio Entonces en la noche ya se lo di Como para que Para reforzarla Y para hacer a la gente testigos del momento Claro ¿Cómo te dijo sí? Pues, con un beso Ay, un abrazo Con un beso francés ¿Lo entendiste? Oye, ¿qué canción va la...? O sea, ¿todo el mundo? ¿Quién está tocando? ¿Quién es, caray? Contraseña ¿No iba a venir alguien conmigo? ¿Qué? ¿Meow, meow? ¿Meow, meow? Creo que es la nariz No, espérate Ay, ¿qué está pasando? Hola ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Quién vino por ahí? ¡Vinisto! ¡Bienoso! Por favor Con todo respeto Que el caballero está ahí enfrente Si digamos que eres el padrino Soy el padrino Es un ensayo muy serio Sí, sí, sí Muy serio, Cristiano Nada debe fallar el día de su boda Soy el padre No el padre de la novia Pero sí el que va a ejecutar probablemente Todo el acto de la ceremonia Gracias Yo soy el mesero Entonces, si gustas algo Seitan, por favor Sé que te enamoraron sus abrazos Sí, sí Es una mujer que te dio abrazos muy bonitos ¿Cómo estás, querida? Hola, esposo Qué linda Hola, esposo ¿Saben qué canción podrían bailar? A lo mejor el día de la boda El vals que más les guste A lo mejor hasta Chayán ¿Sabes? Va a caer ya en la... A ver, ella que... Seguro ya la tienen decidido Ella es violinista Y sabe muchas canciones muy bonitas ¿Qué tal? ¿Qué canción te gustaría? Ah, yo espero que mi papá Nos componga algo, ¿no? ¿O tú? Su padre estamos... ¿O tú? Sí ¿Pasa también? Te gusta trabajar Estamos pensando en una composición ¿Sí? Su padre Ajá Es el titular Es el organista titular Del monumental órgano De el Auditorio Nacional Por más de 15 años El señor Víctor Urbani Así que le mando un abrazo A mi suegro Y juntos vamos a componer Un lindo vals Oye, qué bonito O lo tocamos aquí y bailamos ¿Está bien? Sí Ah, caray Ay, caray No estaría mal Hacer el intento Bueno, podemos... ¿Cuál de Cristian te encanta? Podemos hacer Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Es la persona que decidió matrimonio Ah Es que eso está marcado Está en el corazón Esa nos olvida No es cualquier canción Mira, ahí está La tenemos sonando Está sonando Podemos... ¿Y si pasamos a la pista? ¿Sabes cuántos novios Se han bailado esta canción? El día de la boda Qué maravilla Y ahora te toca a ti ¡Bravo! ¡Bravo! Hay para catapultar a la familia No sé si lo sepas, Cristian, pero también tenemos a un par de damas que se quieren casar próximamente Los amamos tanto Ya no puedo casarme con ellas Pero no contigo, Burris, entre nosotras No, entre ellas no se quieren casar Ya tomaron esa firme decisión Esa onda free me gusta ¡Echenles agua! ¡Echenles agua! ¡Echenles agua! Así no se enjuicia nada ¡Ay, que no! Estamos a eche y eche agua todos los días Todos los días porque no hay manera de separarlas Pero también yo quiero ser padrino de esta... Nada más una pregunta ¿Luzma y yo qué somos? ¿Ustedes novias? No, pero en la boda Aquí en el ritmo estamos haciendo Las damas Las damitas Nosotros le agarramos el velo, vente chula Son su damita Y yo te voy a... Tengo preparadas unas palabras para ti, Cristian A mí se me llegó este momento Tengo preparadas unas palabras para ti, Cristian Gracias ¿Qué dicen? Muchísimas gracias, Luzma Gracias Durante tantos años, Cristian Debo decirte que debes tratar a tu futura esposa como una Lady Blue Lady Blue Porque para decirte adiós, nunca voy a ser cruel Y dicen que para hacerte feliz solo necesito 60 segundos para dejarte sin aliento Así me quedé Porque simplemente tú me enseñaste a perdonar y juntos seremos invencibles y como un alma de viento te digo que no serán suficientes el vino y las rosas para hacerte feliz No venía preparadas cada una de mis canciones, muchas gracias Cada una de tus canciones de este disco en donde dicen, dicen... ¿Lo hiciste de camino al trabajo? Que hay más palabras especiales para ti Así que si pones atención, mereces ser nuestro padrino Sí, tenemos que hablar para ti Por favor Por favor Oye, se lo quiere ganar de verdad, ¿eh? De verdad me voy a ser... Oye, espérame, pero tenemos otra sorpresa, bueno, a los dos Está la voz de alguien que quiere oírte y hablar contigo ¿Estamos listos con esta llamada? ¿Será la suegra Verónica? O el suegro ¿Hola? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Adivina ¿Es mi tata? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a contarle! ¡No, no! Don Manuel, ¿cómo está? ¡Qué lindo! ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo está? Soy Mauricio ¿Quiere decirle algo a su hijo Cristian en este previo a su boda? ¡No! Nada ¡Punto, nada más toco! ¡Nada más tocado! Cristian en mi corazón Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto que estés allí En este programa tan boda y tan popular que se llama Cuando sale el sol, ¿o cómo se llama? ¡Sale el sol! Tan popular que se llama, ¿cómo se llama? ¡Siempre! ¡Sale el sol, señor! ¡Sale el sol! ¡Exacto! Muy bien, muy bien, muy bien Entonces yo estaba diciéndole a la señorita que me habló Primero que nada Tengo que decirle ¡Gonon y gonon y gonon y gonon y tu yu! ¡Gonon y tu yu! ¡Gonon y tu yu! ¡Gonon y gonon y gonon y tu yu! ¡Gonon y gonon y tu yu! ¡Ese es el saludo que es todo! Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Están 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 los muchachos de Toraya ¿Por aquel lado? Padre, Padre, Santísimo Te mando un abrazo enorme Quisiera ir a verte hoy Si tienes tiempo Saliendo de este programa tan, tan, tan bello ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien, hijo mío! Mira, este... Voy directo a... ¿Cómo quiero salir de allí? Yo salgo más o menos en una hora Y voy directo a tu casa, Padre mío Listo, pero yo voy a salir un momentito Voy aquí nomás al banco y repacho de volada, ¿correcto? No te vayas al Zambos otra vez, por favor No al Zambos, no, hijo Voy al banco No, 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 que al banco tengo que estar aquí Te veo por la tardecita Oye, me te estoy viendo aquí en la tele, hijo A ver, espérate En este programa que se llama... Que se llama... Que nos invita a todos a comer, pregúntale Siempre Sí, sí, claro A ver, mira, mi hijo Bueno, ¿qué tal? Aquí estoy yo, mira Ya salí de incendia telefónico Amor Eroco Valdés ¡Ay, sí! Lo amo Saluda Mira, salgo a ti, sí, mi hijo de negro Eres el hombre del negro Saluda, saluda Y con la atención 1500 felicidad Con 50 centavos Muchas felicidades, hijo de mi vida Saluda ¿Sabes qué, padre? Te pareces igual a tu padre Pero es bonito Gracias, padre Échale una saludada a Carol, por favor ¡Oh, Carol! ¡Ella es Carol! ¡Qué bonita muchachita! ¡Qué bonita muchachita! ¡Oh, oh, oh! Muchachita Ya con su velo de novia Sí, ya todo listo Todo listísima, ya está Ya estamos preparándonos Te mandamos un abrazo, padre ¡Buenas! Te veo una tarde después del banco ¡Muchos besos! ¡Un saludo! ¿Qué dónde va? ¡Que mírame, me quedó claro! ¿Por qué le dicen el loco? ¿Por qué le dicen así? Porque no para mí Señor Valdez, gracias Gracias por haber recibido la llamada Un placer escucharlo como siempre Un hombre muy, pero muy querido De aquí de la producción Y no solamente aquí, sino de todo México Gracias por haber contestado Muchas gracias Muchas gracias Felicidades para todos Y más que nada para mi hijo Cristian De mi corazón Nos vemos al ratito, padre Después del banco A ver si te apesco ¡Hasta luego! ¡Muchos besos! ¡Adiós! ¡Muchos besos! 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 Oye Cristian A ver si cuéntanos ¿Cómo va a ser la boda? ¿Cómo va a estar? Como dirá Paulina ¿A quiénes vamos a ir? ¿A qué hora hay que llegar? Pero Karol es la que decide Todo ese tipo de cosas Ya decidí Él ya sabe Entonces lo puede ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Se puede saber? Uno piensa que es uno Exacto Pero en realidad Todo lo van Van manejando todo Boda de día Boda de noche No, queremos día Queremos una comida El 4 de noviembre ¿Qué nos vamos a poner? Es formal y formal ¿De quién te queríamos? Muy mexicana Te quiero muy mexicana ¿Sí? ¿Todo mexicana? O sea, de caballo Y toda la cosa Sí, vamos a llegar en la carreta De Venustiano Carranzo ¿Qué? De Maximiliano De Maximiliano O Venustiano Nada que ver Y nos van a dar Maximiliano Chulo Nos van a dar un boleto O dos Por persona Hasta cuatro No, no ¡Ay, te amo! En esta boda No es como muchas bodas Nada de niños No, no, señor Esta boda es de niños Queremos que traigas A tus niños, ¿sí? A mis niños Están más grandes que tú La verdad Bueno, tus niños Gracias Pero yo sí llevo A las mías chiquitas ¿Sí? Oye, se imaginan la mesa ¿De dónde nos sentamos nosotros? La mesa de cuando sale el sol De cuando sale el sol Ah, de ese programa Les van a hacer su mesa, ¿sí? Claro que sí Igual recuerda A los que tienen que llevar regalos Porque luego nunca llevan regalos Sí, está nuestra mesa De regalos ¿Sí? No, está su mesa Es un falacio En un palacio Oye, ¿ya tienen menú todo ya? O sea, también pienso que va a ser muy mexicano Sí, estamos hablando de una fiesta muy mexicana Grande, chica La verdad Unos 200 invitados Ah, pues vamos a ser pocos Sí, no creo Sí, oye, sí Vamos a ser los cercanos Vamos a ser los cercanos ¿Verdad, Carol? ¿Amiga? Amiga Sí, claro Oye, Carol, ¿y tu familia qué dice? Que ella está súper nerviosa Sí, están contentísimos Apoyándonos muchísimo Sí, pues imagínate Lo adoran Lo adoran Es que es muy barbero, ¿no? ¿Cómo se lo ganó? Se lo ganó a la suegra muy fácil Con dinero Hay que ser sinceros Pues siendo él Con mariachi Le llevo mariachi En día de su cumpleaños No, le llevé mariachi A la mamá En día de su cumpleaños Así que ese puntuaje Se la ganó Sí, señor Oye, ¿y en tu boda Piensas tocar violín? ¿Piensas cantar, Cristian? Sí, en realidad Estamos preparando algo Tal vez para Dentro de mis mismos shows Que participe Carol Estaría muy bien Realmente es un primer violín Increíble Ojalá algún día Nos den la oportunidad Para tenerla aquí tocando Estaría padrísimo Si quieren venir Cuando quieras, de verdad Gracias Estaría muy bonito Que ustedes vieran El talento que tiene Su familia, sobre todo Los urbanos son Una familia de músicos Impresionante Qué lindo, gracias De verdad, tienen que ver A mi suegro Es el único que toque el órgano Que está en el Auditorio Nacional Que es el séptimo Más grande del mundo Y el más grande De toda Latinoamérica Aquí tenemos una sección Que se llama Mexicanos Ripados Estaría padrísimo Que tu suburbinear aquí Y hacer una semblanza Estaría padrísimo De verdad Muchas gracias Queremos aprovechar Mira para hacer Se pusieron guapos Por primera vez Champagne Para el sol Saben más seguido De verdad más seguido Porque aquí Ay caray No, eso es de la buena Porque me da la espuma Ya me la tomé No, le echaron sal Para que burbujee Le echaron harta sal y azúcar Oigan, un placer Hacer este brevio Con todo respeto Obviamente Para los dos Para esta bonita pareja Pensamos que eras el padre Soy padre Pero solo de mis hijos Hasta ahorita Pero me gustó Mucho los votos Que hiciste con mis canciones No, ya lo tengo apuntado Porque pues de ir ¿Quiénes iríamos a la boda? Ya lo tengo que decir ahí Oye ¿Les han dado alguna vez A ustedes un cuatro? Ah, caray ¿Un cuatro? Pues espero que no ¿No? ¿Jamás? Yo no esté medio A mí me han dado a veces Las tres Y un cuatro También Te voy a decir Que es un cuatro Un cuatro es algo Que nosotros tenemos Acostumbrados a hacer En este programa Al inicio del programa Sabemos Que Carol te enamoró Con sus abrazos Cierto Y nosotros Te invitamos a pasarlos Invitamos a los dos A pasar aquí al centro Para que a partir De un cuatro Y un cuatro es Un abrazo Con ustedes Un grupo Un equipo Un abrazo Entre todos Deseándoles toda la suerte Es como cuando tomas Esa droga que se llama No ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Chuhuasca? Es como tomar guayasca Estamos en hambre De un abrazo amoroso Ah, ok Pero no es nada de eso De guayasca No, aquí no No, no Guayasca Pero queremos darte este cuatro Deseándoles a los dos Gracias Gran felicidad Y que esta Bonita reconciliación Con el amor Sea para toda la vida De verdad Muchas felicidades Por esta decisión Nosotros levantamos Hacia arriba A brindar A tu reconciliación Con Dios También Que nos acompañe Para siempre Y encuentro Sí Y lo mejor Está por venir Felicidades Felicidades Gracias Nos vemos el día de la boda Y qué lindo cuatro Nos vas a cantar En un ratito Ah, caray, claro Sí, porque es que parezca fiesta Sale el sol Lunes a viernes 8 a.m Participa En Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!